¡Ey, Heavy! ¿Tienes un momento? Oh, qué bien. Siempre es malo cuando Barbarroja quiere hablar. Si gastas un centavo más de lo que él le asignó a un proyecto, el hombre pierde la p*** cabeza. Este es el problema. Tenemos cuatro tipos trabajando en el remolque, que es un vehículo comercial. No dejará plata, no lo sortearemos, no lo venderemos. Deberían estar trabajando en el US Duramax, que es lo que nos dará plata y lo estamos dejando de lado. Se suponía que era una mejora rápida y ahora estoy viendo ejes militares. ¿Sabes cuánta plata gasté en remolques? Voy al cañón y las dos camionetas se atascan y cosas así. Pero es como decir, me lastimo todo el tiempo, voy a la enfermería y me volveré doctor. Eso no tiene... Gracias, qué bueno que entiendas mi lógica. Solo digo, no parece una prioridad. Es una construcción interesante, nos dará publicidad. Prométeme que no perderemos la p*** cabeza. Confía en mí, amigo. Te aseguro que valdrá la pena. Valdrá la plata que gastemos en ella. Espero que no nos muerda el c***. No podemos costear una construcción que pierda plata. Mi amigo Barba Roja necesita seguir los consejos juveniles y divertirse. Divertirse como hijo de p***. ¿Puedes decirlo? Dilo. Mi madre se decepcionaría. Puede ser quien quiera ser. Creo que esa es otra canción. ¿Mi barba sigue mal? Tienes pedazos de comida. Ey, Diesel. Siente interrumpir, son dos minutos. ¿Qué te pasa, ey? ¿Te gusto? Sí, así es hermoso. Ven rápido. Un minuto. Denos un momento. El ganador del US Duramax es un chico llamado Zack de Colorado. Más de 7000 personas participaron del concurso. Él tenía una camioneta antes, pero hace poco se le rompió. Justo ganó este tipo, así que... Tuvo suerte. Está por llegar el concurso del Duramax. ¿Se te ocurre algo? Sí, pensaré en algo. No puede ser algo que ya haya hecho otro. Tiene que tener otro nivel. Un pantano, una piscina con trineos, un tiralla floja, camionetas, chicas en el fondo, pantalones cortos, águilas, osos. Lo que se me ocurre en este momento es... El rally más extremo de camionetas de todos los tiempos. Juntemos a toda la comunidad Diesel y hagamos el mejor evento de camionetas. Que tenga lodo, tierra, humo, chicas en p*** pantalones cortos. ¿Eso lo haces por el ganador o por ti? Porque parece que te conseguiste la fiesta perfecta. Y luego, una vez que los amantes del Diesel estén reunidos, entra el ganador. No sabe qué es el ganador. De repente tienes arbustos ocultando el US Duramax y... A través del lodo. Espera, ¿dices que hagamos el evento y traigamos al ganador? Que llegue volando, que él no sepa qué ganó. Que solo piense que vendrá a pasar el rato. ¿Qué le dirás para que venga? Le voy a decir... Ven conmigo al lodo o algo así. Tal vez no... Cambiaremos la frase, pero me gusta. Sí, cambiaré la frase. Me gusta tu idea. Viejo, me encanta. Es una buena idea. Haz la realidad. ¿Dónde lo haremos? Encárgate tú de eso. Por cierto, tus habilidades actorales están... Perfecciónalas un poco antes de... Ey, lo mismo con tu habilidad para soldar. ¿Qué? Vamos. Lo siento, muchachos. Mi ropa pasó de moda. Mi ropa pasó de moda en el 91. ¿El 91? Es hora de comenzar a promocionar la última extravagancia diésel. El concurso del US Duramax que planeé. Vamos, muchachas. Pero necesito ayuda y Barba Roja seguro no va a ayudarme. Esto lo traje para ustedes. ¿Sostendré eso? Ok, bien. Y necesito que tú hagas el hula hula. Como siempre dice el Dave, tiene ideas extrañas, pero nos convence de que son buenas. Podríamos haber traído música para que no tuvieras que... No las escucho desde acá. Necesitan uno de estos. No sé cómo nos convenció. ¡Hay una camioneta! ¡Vamos, rápido! ¡Muévanse, muévanse! ¡Hola, muchachos! Aquí tenemos un muchacho. ¡Ey! ¿De qué escapan? ¡No, tiene ojos azules! ¡Mírala! ¡Ven! De todas formas, tu camioneta no lo habría logrado. Es porque la haces usar el cartel. Tienes que quitarle el cartel. Tu padre nunca te enseñó a no escaparte de chicas lindas que se te acercan en una gasolina. Es cierto. ¿Quieres ver un truco con el hula? Sí. Creo que Lula podría haber sido demasiado. Knock, knock, knock. Tendremos un rally con Lodo el sábado. Chócalo cinco. Sí. Bien. Básicamente tenemos muchas cosas para promocionar este rally de camionetas. ¡Cachorros! Muy bien. Uno para ti. Básicamente, parecemos un circo. Sí, es cierto. Esto se está volviendo muy complicado. ¿Cómo estás? Haremos un rally de camionetas con Lodo. Ok, suena bien. ¡Wow! Gracias, muchacha. Muy bien. Señor, ¿cree que su camioneta soportaría el Lodo? No lo sé. Tal vez. Ese estaba muy emocionado. Candidato ideal. Sí. Muy bien. ¿Verdad? ¡Nos vemos en el rally de camionetas! Dimos lo mejor, pero no sé cuántas personas realmente vendrán. Sí. Veremos. Ya lo veremos el sábado. Creo que hicimos un buen trabajo hoy, equipo. Sí. Choquen los cinco. ¡Vamos, equipo! ¡Uños! ¡Se cayó el cartel! ¡Oh, no! ¡Oh, ok! Lo siento, hombre apuesto. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Gracias.